En este capítulo 18 de nuestra Suma Conversación, abordamos ya las cinco vías de Santo Tomás, es decir, la argumentación racional con la cual Tomás de Aquino quiere mostrar que no es irracional afirmar el Dios en el que creemos. Escojo cuidadosamente las palabras para que nadie se equivoque. Tomás no está demostrando a Dios. Tomás, como ya lo hemos explicado en nuestros dos capítulos precedentes, está haciendo una tarea que es racional, pero que quiere proteger algo que la razón no da. Y eso que la razón no puede dar es el contenido de la fe. Sin embargo, hay que mostrar que ese contenido de la fe no es irracional. Y para eso, entre otras cosas, ayudan estos modos de argumentación que llamamos las cinco vías de Tomás. En este capítulo vamos a tomar las primeras dos vías. La primera tiene que ver con el cambio, tiene que ver con el movimiento, y es un problema que se remonta a la antigua Grecia. La segunda vía tiene que ver con la causa eficiente. Las otras tres vías, con la bondad de Dios, las examinaremos en nuestro siguiente capítulo. Empecemos por una aclaración, la diferencia que hay entre el orden lógico y el orden cronológico. El orden cronológico tiene que ver con la sucesión temporal. Por ejemplo, el día de ayer está cronológicamente antes del día de hoy, y el día de hoy es cronológicamente anterior al de mañana. Es la secuencia del tiempo. En cambio, el orden lógico no necesariamente tiene que ver con el tiempo, y esta es una aclaración importante para percibir el tipo de argumentación filosófica que brinda Tomás. Creo que donde mejor se puede comprender esto es en el caso de las matemáticas. Examinemos esta ley que en matemáticas se puede llamar un teorema. La suma de dos números impares da un número par. Es un teorema sencillo de la matemática. Los ejemplos pueden ser muchos. Si yo sumo siete, que es un impar, y once, que es otro impar, obtengo dieciocho, que es un número par. Ahora bien, si la suma de números impares me da siempre un número par, entonces yo puedo asegurar que la suma de un número que tuviera diez mil dígitos y que acaba en la cifra uno, y otro número que tiene diez mil dígitos y que acaba en la cifra nueve, la suma de esos dos números gigantescos va a ser un número par. Yo lo puedo asegurar incluso aunque no sepa cuáles son esos números, incluso aunque no haya hecho la suma. La estructura de mi afirmación es que si este teorema, la suma de dos impares da un par, si ese teorema es verdadero, entonces la suma de esos dos números muy largos tiene que dar un número par. Fíjate que el teorema me sirve de fundamento y el ejemplo de los números largos me sirve de aplicación de ese fundamento. Es evidente que necesito tener primero el fundamento para poder afirmar algo sobre esa suma. Es decir, el fundamento va primero. Primero tengo el teorema, luego aplico el teorema. Y sin embargo no hay una distancia cronológica entre el teorema y su aplicación, porque resulta que ese teorema no depende para nada del tiempo. Y esos números tampoco dependen del tiempo. De modo que aunque en una secuencia lógica primero va el teorema y luego la aplicación, esa secuencia no tiene nada que ver con la cronología, porque la aplicación del teorema se puede hacer ayer, hoy o mañana o dentro de 500 años, si para aquella época hay quien se ocupe de estos asuntos. De modo que yo puedo tener una secuencia, una secuencia lógica que no implica una secuencia cronológica. Esto nos va a servir no sólo para la aplicación de las causas en el examen de la existencia de Dios, sino que nos va a servir también en el tratado trinitario. Por ejemplo, Dios Padre es lógicamente anterior a Dios Hijo, porque el Padre da origen al Hijo. Pero eso no significa que el Padre sea cronológicamente anterior al Hijo. Desde siempre el Padre es Padre, y desde siempre el Hijo es Hijo, y sin embargo, el Padre es el que da origen al Hijo, y el Hijo procede del Padre. Si eso parece demasiado religioso, o parece demasiado complicado, pues míralo desde el punto de vista de la matemática. Desde siempre la suma de dos impares da un número par, y desde siempre la suma de esos dos números muy largos da un número par. Eso no depende del ayer ni del hoy, y desde siempre el teorema es anterior a su aplicación. Hay un orden lógico, pero ese orden lógico no implica una secuencia temporal. Hecha esa aclaración, vamos examinando las vías de Tomás. La primera es la que tiene que ver con el movimiento. Hay que tener en cuenta que movimiento en términos filosóficos equivale a lo que nosotros llamaríamos comúnmente cambio. El problema del movimiento ocupó a los antiguos griegos y en cierto sentido está muy cercano a los orígenes del pensamiento filosófico en Grecia. Había uno llamado Parménides, el cual afirmaba que el ser no cambia. Es decir, Parménides negaba el movimiento. Lo que es, en cuanto es, no tiene grados. Lo que es, en cuanto es, es decir, el ser como tal, no cambia. Entonces para él todo cambio es sencillamente apariencia. En el extremo opuesto encontramos a Heráclito, para el cual lo más característico, y si se admite la paradoja, lo único permanente es el cambio. La frase de Heráclito es, Panta rei, todo fluye, dicho en griego. Y de Heráclito parece que viene aquella expresión de que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. El río cambia, el agua cambia. No me baño en el mismo río. Entonces, por un lado tenemos a un filósofo fascinado con la perfección del ser, con el hecho mismo de existir y ser. Alguien que llega a decir que no hay cambio alguno. Y luego tenemos a otro, Heráclito, que dice que todo es cambio. Queriendo tomar lo mejor de esas dos posturas y queriendo reconciliarlas, Aristóteles denunció su famosa teoría del acto y la potencia. Es decir, el cambio sí existe, pero no cualquier tipo de cambio, sino que el cambio o el movimiento es el paso de la potencia al acto. El ejemplo típico se toma de la naturaleza. La semilla de naranja es un árbol, pero es un árbol en potencia. Cuando esa semilla crece y efectivamente se vuelve un árbol, entonces ahora el árbol ya no está en potencia, sino que el árbol está en acto. Potencia y acto. El movimiento es paso de la potencia al acto. Esto se puede decir hasta un cierto punto del movimiento de traslación, que es el movimiento más elemental, movimiento físico. Pero digamos que no es tan claro. Porque el paso de la potencia al acto, en la manera como lo enuncia Aristóteles y en la manera como lo utiliza en general Santo Tomás, supone no simplemente un cambio, sino que supone la adquisición de una perfección. Nadie negará que es más perfecto tener el árbol de naranjas que tener una semilla de naranja. No se negará que es más perfecto tener al ser humano en la plenitud de su desarrollo, por ejemplo en su edad adulta, que tener un embrión o tener un feto. Y sin embargo es evidente que ese feto ya es el adulto, pero en potencia, luego tendremos al adulto en acto. Entonces la teoría de la potencia y el acto tiene que ver no solamente con los cambios, sino que tiene que ver con cuáles cambios son posibles y tiene que ver con una dirección en el cambiar, una dirección que se supone que tiende a una cierta perfección. Con ese contexto enunciamos el argumento de Tomás. Dice él, nosotros vemos que hay movimiento, nuestros sentidos lo detectan, hay movimiento. Y ahí, repito, no se está refiriendo solamente, ni principalmente al movimiento físico, está refiriéndose al cambio. Y dice él, bueno, pero todo lo que cambia, todo lo que está en movimiento, tiene que ser cambiado por otro. Es decir, lo que está en potencia no pasa por sí mismo a estar en acto, sino que tiene que ser actualizado, tiene que ser actualizado, tiene que ser actuado por otro. Así por ejemplo, si se quiere pasar del agua líquida al agua en forma de vapor, tiene que llegar algo distinto. Como el agua en forma de vapor está más caliente, está más caliente, entonces el fuego, que es calor en acto, pues hace que el agua pase a ser caliente en acto, y así se produce esa transformación o ese cambio. Y ya se ve para dónde va el argumento. Puesto que todo lo que pasa de la potencia al acto, tiene que ser actualizado por otro, y ese llegó a estar en acto por otro, entonces tendríamos una secuencia indefinida de seres que pasan de la potencia al acto, pero esa secuencia tiene que terminar en algún lugar, porque si no hay uno primero que esté en acto, entonces toda esa secuencia tampoco estaría en movimiento. Así que se necesita que haya uno primero, y ese primero, ese acto puro, ese acto sin mezcla de potencia, es al que se suele llamar Dios. Dios queda caracterizado aquí por un rasgo filosófico. Eso no significa, digámoslo de una vez, eso no significa que entonces nosotros le decimos el Padre Nuestro al acto puro, o que vamos a ser la novena al acto puro. No, simplemente esa terminología sirve para ver que es razonable afirmar que existe un Dios. ¿Cómo es ese Dios? No nos lo contará la filosofía. ¿Cómo es ese Dios? Nos lo cuenta el testimonio de los creyentes y la experiencia interna que nos da el Espíritu. Lo repetimos una vez más. Pero en todo caso el argumento es ese. El argumento es que el paso de la potencia al acto requiere siempre la intervención de otro. Y ese otro, o está siempre en acto, o ha pasado también de la potencia al acto. Y ese, ha sido, ha hecho ese tránsito de la potencia al acto, no por sí mismo, sino por otro, y así sucesivamente. Entonces parece lógico suponer que hay uno primero, uno que no está en potencia, sino que está en la plenitud del ser. Porque el ser acto puro significa una plenitud de ser algo así, como lo que quería Parménides. Bueno, hay varias objeciones que se plantean a este argumento. Uno podría pensar, por ejemplo, en la alternancia que se da entre el frío y el calor. O uno podría pensar en el movimiento circular. Nosotros sabemos que para que los planetas giren alrededor de sus respectivas estrellas, en nuestro caso el Sol, pues no se necesita que alguien esté empujando. Ese movimiento no requiere un motor. Ese movimiento se da. Y una vez que se da, de suyo permanece. O lo de la alternancia del frío y el calor. Uno puede pensar, cuando se tienen dos objetos, uno muy frío, uno muy caliente. Lo obvio es que el caliente le pasa su calor al frío. Pero luego es posible que esto, que esté frío, llegue a estar tan caliente que luego le pase su calor al que antes estaba caliente. Es decir, se puede dar esa especie de alternancia. Y si el ejemplo del frío y el calor no es tan claro, pues pensemos en el balance que se podría dar, por ejemplo, cuando se tienen esas esferas metálicas. ¿Has visto eso, no? Se tienen unas esferas metálicas colgadas. Y uno levanta la primera y ésta golpea, traslada esa energía cinética a través de las esferas que están colgadas. Y la última esfera se levanta. Y entonces vuelve y cae y la primera de aquí se levanta y así sucesivamente. Y en principio, ese movimiento sigue indefinidamente. Y no se necesita un motor que tenga andando eso. De hecho, si no hubiera rozamiento, ese movimiento sería un movimiento perpetuo. Además parece que en el interior del átomo, por ejemplo, podemos encontrar movimientos de esa clase. Porque precisamente ahí no hay rozamiento. Entonces, los electrones, en el caso de los átomos de hidrógeno, pues no se cansan. No se necesita un motorcito que le esté dando vueltas al electrón. Bueno, ¿qué se responde a esa objeción? Esa objeción proviene de mirar el tema del movimiento tomando como principal ejemplo o principal analogado al movimiento físico. Pero si uno va a estudiar temas como el movimiento de las partículas subatómicas o el movimiento de esas esferas que se golpean, uno tiene que recordar algo. Uno tiene que recordar que cuando se habla de movimiento y cuando se habla del paso de la potencia al acto, no nos referimos únicamente a una parte del fenómeno, sino a todo el fenómeno. Es decir, que cuando nos referimos a los movimientos de las partículas subatómicas o cuando nos referimos a las esferas que se golpean, la pregunta que hay que hacer es ¿Quién puso en movimiento eso? Realmente lo que se está preguntando es ¿Por qué se da esa secuencia? Dicho de otra forma, el razonamiento del paso de la potencia al acto no hay que aplicarlo simple y sencillamente a los objetos porque eso nos lleva a una dimensión solamente física. Hay que aplicarlo al conjunto del sistema que se está estudiando. Entonces la pregunta que hay que hacer no es si los electrones se van o no se van a detener, sino ¿Por qué existe ese movimiento? Claro, una vez que ese movimiento está, pues está. ¿Pero por qué está? ¿Cuál es la razón de ser de ese cambio, así sea un cambio elemental de la potencia al acto, una forma muy disminuida de potencia? Porque el movimiento local muy poco tiene de potencia. Pero llegando hasta ese extremo y hasta ese detalle, lo que uno tiene que preguntar es eso. Bueno, ¿Y por qué está eso en movimiento? A este nivel, este argumento se parece mucho al siguiente argumento que vamos a ver, el argumento de la causa eficiente. Pero lo principal es darse cuenta que cuando se habla del paso de la potencia al acto, no se refiere únicamente a un objeto, sino se refiere al sistema que uno está estudiando. Entonces, de lo que se trata no es simplemente de mirar por qué se mueve esta esfera. Es evidente que si yo me concentro únicamente en una esfera, la famosa y proverbial esfera de billar de David Hume, pues si yo miro solamente esa esfera, en cierto momento se mueve. Pero tengo que mirar el conjunto, y en el conjunto, pues tengo que incluir al taco de billar y tengo que incluir al billarista, al que juegue al billar. Y seguramente tengo que incluir los movimientos microscópicos, nucleares, moleculares, que hacen posible el movimiento del brazo de él. Y tengo que incluir entonces los movimientos seguramente electromagnéticos de esos campos dentro de esas células. Ese es el tipo de razonamiento de Tomás. Es decir, el razonamiento de Tomás no funciona si tú te quedas únicamente en el objeto como tal. A medida que vas ampliando y vas descubriendo el sistema y vas descubriendo la conexión de unas realidades con otras, finalmente tienes que preguntarte por qué hay algún tipo de movimiento, por qué hay algún tipo de cambio de la potencia al acto. Es ahí donde el argumento adquiere su fuerza. Y es ahí donde resulta razonable descubrir que probablemente sí hay un motor inmóvil, sí hay ese acto puro. Y ese acto puro muestra que es razonable afirmar que hay un Dios. El segundo argumento es parecido, la segunda vía. La segunda vía es la serie de las causas eficientes. Entonces, el verbo hacer en castellano tiene un carácter bastante manual. Por ejemplo, hace sillas, hace camisas, hace edificios. El verbo correspondiente, que es el que da origen a eficiens, efectus, ese verbo correspondiente en latín, indica el hacer, pero tiene un sentido muy técnico, que es bueno recordar. Se trata del producir el ser. De eso es de lo que se trata. Es decir, cuando nosotros hablamos de eficiencia, en términos metafísicos o filosóficos, en este contexto, la eficiencia no es simplemente el resultado o el producto. Cuando nosotros hablamos de eficiencia, hablamos de cómo se hace pensable el ser. Y aquí solo hay dos posibilidades. O afirmar que las cosas son, bueno, pues, porque son, porque ahí están, porque ahí permanecen. Y esta fue un poco la postura griega, y es en buena parte la postura de un Martin Heidegger. Maravillémonos ante el ser, al estilo de Parménides, maravillémonos ante el ser, no olvidemos el ser, pero, ¿y cuál es la racionalidad de ese ser? Esta pregunta la han enunciado muchos filósofos y también muchos científicos. Es la famosa pregunta de por qué hay algo y no nada. Y esa pregunta nos lleva a lo que Tomás llamaba la causa eficiente. Una vez más, cuando se trata de estas, de este tejido de causalidades, de lo que se trata es de salirse del margen estrecho de un solo objeto en consideración. Si yo trato de dar razón de un objeto, veo que me remite a otros, y ese a otros, y a otros, y a otros, a uno más sencillo, como podría ser, qué sé yo, una mesa, o como podría ser un ser vivo. Yo no puedo explicar completamente el ser, aquí hablamos del ser en su integralidad, el todo del ser de algo. Yo no lo puedo explicar sin remitirme a otros seres. Y esos otros seres, pues no reciben su explicación del primer ser que estoy explicando. O sea, yo puedo explicar, por ejemplo, la mesa por el carpintero, pero si el carpintero hizo la mesa, yo no puedo decir que la mesa hizo al carpintero. Me doy cuenta entonces que cada ser que yo examine me remite a otros y a otros seres, de modo que si quiero tener una inteligencia del ser, incluso inteligencia del ser particular, tengo que remitirme a muchos otros seres particulares. Y ahí es donde Tomás pregunta ¿hasta dónde quieres llevar esa secuencia? Entonces es evidente que hay que llegar a una causa incausada. Hay que llegar a uno que es causa, pero que no ha sido causado. La objeción usual que se pone frente a esto es bueno, pero si hay un ser que es incausado, entonces ¿por qué no acortamos la cadena y decimos que todos los seres son incausados? Pues por una razón muy sencilla, porque cuando yo estudio algunos seres, como por ejemplo la mesa, no los descubro incausados. Descubro que tiene una causa. Y cuando estudio el árbol de durazno, no lo descubro incausado. Entonces la aplicación de mi capacidad intelectual y racional y la tuya me lleva a descubrir que hay seres que sí son causados. Ahora, que la serie de seres causados me lleve a un ser incausado, esa es la maravilla y ese es el argumento. Pero Tomás no está diciendo que todos los seres sean incausados, ni está diciendo que todos los seres sean causados. Más bien lo que está diciendo es, sabemos que hay seres causados y si seguimos la secuencia, llegamos a un ser incausado. Son preámbulos de la fe, son invitaciones a creer o si uno es creyente, son modos maravillosos de confirmar como nuestro apetito de saber finalmente se encuentra con la providencia de Dios que ha querido darse a conocer. Seguiremos, Dios mediante, con las próximas tres vías que Tomás propone sobre la existencia de Dios. Gracias. 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 Gracias.